Amores, familia de Suelta la Sopa, para mí es un verdadero placer estar celebrando con ustedes este cuarto aniversario. Y es que definitivamente a través de este tiempo hemos logrado conectar, informar y compartir a través de las redes sociales con más de 5 millones de fans. Sin filtro, sin censura y con mucho sabor, hoy cumplimos cuatro años de estar conectados contigo. No te lo puedo creer. 1,461 días de compartir con nuestros seguidores a través de las redes Momentos Inolvidables. Estamos muy felices. De soltarte la sopa en nuestras plataformas sobre todo acontecimiento en el mundo del entretenimiento, brindándote acceso VIP a tus estrellas favoritas. La sopa está caliente, ¿cómo se siente? Niki llama el chamaquito más demente, tú sabes que cuando yo canto le meto bien duro, ya tú sabes le metemos hasta en lo oscuro. Y manteniéndote informado de todo tipo de trending topics desde las últimas noticias de tecnología. Un mapa interactivo que te deja localizar a tus amigos en tiempo real. Hasta los más bizarros ciberinventos. Otra cosa que generó millones de comentarios en las redes fue el lanzamiento de una nueva generación de muñecas sexuales con inteligencia artificial. Lo cierto es que siempre estamos conectados y gracias a tu apoyo nos hemos convertido en una verdadera eminencia de las tendencias. Rosy le tenía una envidia increíble, Rosy era, era bien canija, Rosy era tan c******. Una vez estábamos mirando los premios de Andamá.